Hola, ¿qué tal? Vamos a ver ahora la ley de Laplace que es una ley que la vamos a tratar de reducir, que relaciona la diferencia de presión dentro y fuera de una membrana esférica con la tensión superficial si la membrana es de líquido, por ejemplo, puede ser una pompa de jabón o puede ser un alveolo pulmonar. También puede ser un alveolo pulmonar, que también a efectos prácticos como si fuera líquido por el líquido que tiene impregnado o una membrana física, donde en vez de tensión superficial vamos a hablar de tensión parietal y en este caso va a ser, puede ser una membrana celular o una esfera con una goma elástica o cualquier otro tipo de cuestión que, bueno, la goma elástica no es muy porque se forma, pero bueno, otro tipo de membranas que estén a diferentes tensiones. Vamos a empezar con una esfera, entonces la esfera tiene una tensión, vamos a suponer que es una pompa de jabón y entonces tiene una tensión superficial, la gama, acuérdense que va a newton por metro, si es agua o agua con un poco de jabón, pues sería 0,07 newton por metro. Y una diferencia de presión dentro y fuera de la pompa de jabón, presión interna y presión externa. La externa probablemente sea la atmosférica y la interna tiene que ser un poco mayor que la atmosférica, pues claro, para que haya una cierta tensión y esté inflada la pompa de jabón. Entonces, vamos a suponer que la esfera está formada por dos semiesferas, que en un momento dado por cuestiones de simetría las vamos a cortar. Entonces, cada una de las semiesferas están tensas con una tensión superficial que va a tener esta dirección, una fuerza debido a la tensión superficial que siempre trata de minimizar el área de la superficie externa del líquido. Y nosotros sabemos que la fuerza debido a la tensión superficial es igual a gamma por la longitud en contacto. Entonces, en este caso, en este caso, si esto lo llamo R, el radio de la esfera, la longitud en contacto va a ser 2 pi R por la parte de arriba, por la parte interna, más 2 pi R por la parte externa. Recuerden que esto tiene dos partes, que el líquido tiene una parte interna y una parte externa, es decir, la fuerza debida a la tensión superficial va a ser 2 pi R, más 2 pi R, por, esta sería la longitud total, por la tensión superficial. Es decir, la fuerza debida a la tensión superficial va a ser igual a 4 pi R, por gama, por gama que es la tensión superficial. La diferencia de presión, que va a ser la presión interna menos la presión externa, va a ser igual a la fuerza, partido por la fuerza, la fuerza es igual a la fuerza partida por el área. En la simetría, la condición se da por la simetría, la sensación de la fuerza es igual a la fuerza partida por el área. La condición de la simetría, que las hemos partido en 2, el área es pi R al cuadrado. La fuerza que va a tensar la semiesfera va a ser a por delta de la simetría, la fuerza es igual a A por delta de la simetría. La fuerza que va a tensar va a ser pi de R al cuadrado por delta de P, por la diferencia de presión, pero también sé que la fuerza que va a tensar las dos semiféreas es igual a esta de aquí. Si uno, uno y dos, los combino uno y dos, pues me voy a encontrar con lo siguiente. Si uno ambas cosas, combino uno y dos, me encuentro con lo siguiente. Cuatro pi R por gamma es igual a pi R al cuadrado por la diferencia de presión. La diferencia de presión dentro y fuera de la membrana va a ser igual a cuatro veces la tensión superficial partido por el radio. Esto es la ley de Laplace para una pompa de jabón con dos caras dentro y fuera y la tensión superficial, la tensión superficial del líquido. Para una pompa de jabón que tiene dos caras o un alveolo pulmonar, también puede ser, cara interna y externa. Vamos a ponerlo así, dos caras, dos caras. Vamos a ponerlo así, dos caras, dos caras, dos caras, dos caras, dos caras, dos caras. Vamos a ponerlo así, dos caras, dos caras, dos caras. Una bomba de jabón tiene que haber una diferencia de presión muy sutil para que no se rompa. La aplicación estrella es la membrana celular. Tengo una esfera de radio R y tengo una tensión superficial que tiene dos caras. Una bomba de jabón o un alveolo pulmonar tiene dos caras. Tengo una tensión superficial que tiene dos caras. Tengo una tensión superficial que tiene tres caras. Tengo una tensión superficial que tiene dos 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 caras. Tengo una tensión superior que tiene dos caras. Tensión parietal, una cara y dos caras, estas son las dos leyes de Laplace, y Delta de P es la presión interna menos la presión externa. Si presión interna menos la presión externa, siempre la interna es mayor. Si no, las células no las veríamos redondas, como infladas como globo. ¿Por qué es mayor? Porque la concentración de solutos y impermeables a la membrana celular dentro es mayor que fuera. Entra el disolvente, que es el agua, y hay una presión osmótica y mantiene la célula, que se pueden ver al microscopio, inflada como un globo. Y la membrana celular, que no es una membrana de líquido de tensión superficial, sino que es una membrana con una tensión parietal, una membrana física, va a regir, por esta ley de Laplace, la diferencia de presión dentro y fuera de la célula. Bueno.